Es ya una referencia a nivel artístico en nuestra ciudad. Hoy presentamos una obra, como digo, sui generis, una obra diferente y una obra que hace pensar, sobre todo hace pensar. Esta publicidad como muestra de libre pensamiento yo creo que es un exponente de lo que hoy es el arte. Luego Elisa nos lo explicará mejor porque sin duda ella es la que tiene todas las claves. Pero para mí esta exposición tiene tres ideas que transmitir. La primera es que el arte es global. El arte no tiene fronteras, el arte, la cultura es global. Ella además ha trabajado, ha estudiado, ha presentado en Lituania un proyecto que tiene su continuidad en esta exposición. Por lo tanto, de Valladolid al mundo y el mundo en Valladolid, el mundo en esta sala del Calderón. La globalización nos hace ver las cosas desde muchas perspectivas, desde muchos ángulos y el arte, por supuesto, está en cada una de esas miradas, miradas diferentes, miradas de la globalidad, miradas de lo completo, lo total. Una segunda idea que me parece muy sugerente y es la libertad. La cultura, el arte, la publicidad también, como una forma artística, tiene que ser un espacio de libertad. Si no hay libertad en la creación, no hay creación directamente. Por eso yo creo que tenemos que ser especialmente sensibles con todo lo que nos rodea, que implica la limitación de la libertad, de la libertad de expresión, de la libertad de manifestación, la libertad artística. La libertad con mayúsculas tiene que poder expresarse. El arte tiene esa función, hacernos librepensadores. Y en ese sentido, la única limitación a esa libertad de pensamiento es el Código Penal. No hay otras limitaciones. El Código Penal es la convención que los ciudadanos admiten en cada momento histórico y donde ponen los límites a esa libertad de pensamiento. Lo digo por las distintas cuestiones que tenemos hoy encima de la mesa que suscitan esa gran pregunta. ¿Dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza la restricción a esa libertad de expresión? Pues comienza y termina en el Código Penal. No hay otra fórmula de limitar la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene que ser una libertad amplia, tiene que ser una libertad que potencie, tiene que ser una libertad creadora. Y por lo tanto, solamente los límites políticos, sociales, jurídicos en cada momento se fijan en el Código Penal y no más allá. Y en tercer lugar, yo creo que esta exposición nos genera diálogo. Eso lo hemos hablado Elisa y yo, me parece que es muy interesante. El arte, la expresión artística, tiene que siempre generar diálogo, tiene que generar interactividad. Y en esta exposición, en esta muestra, lo que se percibe claramente es ese intento, esa voluntad de Elisa Rodríguez por incorporar al espectador. Que no sea mero espectador pasivo, que intente incorporarse a la obra, que intente pensar con la creadora, que intente hacer también suya la exposición, incluso físicamente, materialmente, tenemos aquí en el primer panel la posibilidad de incorporar con nuestra propuesta, con nuestra idea, con nuestra forma de entender esa obra. Tenemos la posibilidad, como digo, de incluso incorporar con nuestra frase, con nuestro dibujo, hacer parte de esa obra también nuestra. Por lo tanto, esas tres claves me parecen que son tres argumentos muy poderosos para venir a disfrutar de esta exposición, la globalización, la libertad y el diálogo como tres armas muy potentes hoy en día de construir, de construir sociedad, de construir, en definitiva, ciudadanía. Y en ese sentido, nada más. Simplemente agradecer, como siempre, a la Fundación Municipal de Cultura y, sobre todo, a Juan González Posada por esta insistencia en dar a conocer lo mejor que tenemos, que son nuestros creadores, que son nuestros artistas, seguir dándolo a conocer desde esta estupenda, espléndida Sala Municipal e invitar a todos los ciudadanos vallisoletanos y a los que nos visiten estos días a que disfruten de esta nueva forma de participar en lo artístico, de participar en esa libertad de creación que Elisa Rodríguez nos propone. Y poco más, dejar a la creadora para que nos explique cómo se ha inspirado y qué es lo que vamos a ver. Gracias.